Vamos a jugar al mejor juego del mundo, ahora te lo cuento, es el juego de los tres segundos Solo le puedes a una persona comentar las cosas que en tres segundos se puedan cambiar Por ejemplo, no puedes decirle que está gordo, porque en tres segundos no lo puede cambiar No le puedes comentar que le ha salido un grano, porque en tres segundos no lo puede cambiar No puedes meterte con su estado emocional, porque en tres segundos es difícil de cambiarlo No sé si vas pillando que este juego...